Las naturales y cristalinas aguas del Centro Recreativo Los Chorros recibieron a turistas nacionales y extranjeros en este Día de Azueto. Ya que teníamos día libre, decidimos venir aquí a conocer porque nunca había venido. ¿Primera vez entonces? ¿Y qué les ha parecido? Está bonito, nos ha parecido bien. Todos están encantados con el lugar, así que están ansiosos de venir de nuevo. Primera vez que vengo aquí de visita, pero sí, está rico todo. ¿Y qué es lo que más les ha gustado? Las piscinas, tobogán, los niños han disfrutado bien. Mi niño se ha aventado como 20 veces en el tobogán y entonces sí, está bien todo. Para disfrutar un momento. ¿Cuántas personas venís? Como unas 8 adultos y niños son como unos 10. Una tarde bien rica, bien rica aquí, todo aquí, bien tranquilo. ¿Se bañaron en la piscina? ¿Qué más hicieron? Fuimos allá arriba a ver las demás piscinas. Para comerciantes del lugar que ofrecen diferentes comidas u otros gustitos para hacer frente a las altas temperaturas, este día les dejó mucha satisfacción. Le hemos ofrecido sopita de gallina, verdad, que es por lo que viene el cliente más. Carnita asada, pollito, camarones al ajillo, a la plancha, pescadito. ¿Y han estado bien las ventas? Pues gracias a Dios, sí, también. Ha estado bastante movida la venta, la verdad, gracias a Dios. ¿Qué es lo que les ha ofrecido? Ofrecemos chocobananos con variedad de topping y chocolate de buena calidad, verdad. También tenemos minutas con frutas, licuados. Encargados del parque recreativo Los Chorros estiman que más de 3.000 personas visitaron el lugar este 1 de mayo. Para El Noticiero, Tatiana Aríbalo.